Bueno, bueno, acá le vamos a mostrar una nevera centrales, una nevera centrales que llegó, que llegó con daño en la tarjeta de control, ¿sí? La tarjeta de control es esencial para el funcionamiento eficiente y efectivo de la nevera. Un fallo en esta tarjeta puede causar una variedad de problemas, desde un enfriamiento inadecuado hasta la falla total del electrodoméstico, en caso de problemas. ¿Puede ser necesario reemplazar la tarjeta de control por un técnico especializado? Digital viene con tarjeta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿O qué hicimos? Vamos a cambiarla de digital análoga, vamos a hacer la conversión para el sistema análogo, ¿listo? ¿Qué vamos a utilizar acá para hacer el cambio? Eliminamos la tarjeta, por supuesto. ¿Sí? Vamos a colocar control de temperatura, control de temperatura manual o mecánico. Vamos a colocar un timer. Normalmente nosotros utilizamos 6 horas 21 minutos. ¿Listo? Y tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones, unas pequeñas modificaciones. Pero el equipo, pues, queda trabajando al 100%. El equipo queda trabajando al 100%. Esto es una nevera de gran capacidad. ¿Listo? La parte mecánica está original. Este compresor, compresor, está totalmente original, está sellado. Ahí se ve el punto de la boca, no existe. Está todo original. En el congelador, nosotros instalamos un bimetal o sensor de hielo, ¿listo? Que es quien nos va a controlar el sistema anofroso, o el sistema de descongelación, ¿listo? Para que nos controle el tiempo de descongelación del evaporador, ¿sí? Acá usamos el mismo arnés, el mismo arnés de la nevera original, ¿sí? Y nosotros, pues, con la experiencia, con la experiencia que manejamos, hicimos la conversión. Hicimos la conversión. Se utiliza el mismo arnés. El mismo arnés, no modificamos nada en ese aspecto. Solo que reemplazamos lo digital por control mecánico de temperatura y programador o timer, igualmente mecánico. ¿Listo? En este caso usamos un 9 horas 36 minutos. Usamos un 9 horas 36 minutos, que es el que normalmente traen este tipo de nevera en el modelo análogo. Sí. Las neveras pueden venir con controles tanto digitales como analógicos. Ambos tipos tienen sus propias ventajas y la elección entre digital y analógico dependerá de tus necesidades específicas y PREV. Herencias personales. Estas neveras vienen dos modelos, o dos referencias, que es el análogo y el digital. En este caso es digital, o era digital, y pues simplemente lo cambiamos a análogo. Ya le hicimos las pruebas, falta solamente organizar la parte del damper, donde va el control de todo eso, donde va la bombilla, la lámpara. La lámpara queda funcionando originalmente también. Todo queda tal cual, simplemente se elimina el sistema digital y se coloca en sistema análogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!